Muy buenos días, bienvenidos. Iniciamos esta semana con un cuento muy bonito. De Gustavo Roldán, un barco muy pirata. Recuerda suscribirte, darle like y hacerte miembro a nuestra hermosa comunidad de Volando Entre Cuentos. Escuchemos. El barco se inclinó de un lado para otro. En medio de la infernal tormenta que barría la cubierta a baldazos. Las olas rugían como leones asesinos. Y entonces se terminó la lluvia. Se terminó la lluvia y salió el sol. Y el sol secó la cubierta del barco. Secó a las velas. Secó a los tripulantes. Secó a la hormiga colorada que estaba en la punta del mástil. Secó la bandera negra. Con una calavera y dos tibias cruzadas. Y todos pudieron cantar la canción de los piratas. ¡La flauta! Dijo la pulga. Fue la tormenta más grande del mundo. ¡Apenas salimos a flote! Y eso, que este es un barco muy pirata. ¡Ey! ¡Los del barco! Gritó una voz desde la orilla. ¿No quieren que los acompañe? Amiga, vaquita de San Antonio. ¿Cómo no vamos a querer? Dijo el piojo. ¡Espere que lleguemos a la orilla y súbase! ¡No hace falta! ¡Puedo ir volando! ¡Pero yo no! Gritó un cascarudo. Yo necesito que se acerquen. Digo, si me dejan subir. Mmm... ¿No seremos demasiados? Dijo el bicho colorado. Estamos usted, doña pulga, el piojo, la hormiga, la vaquita de San Antonio y yo. Y ahora el cascarudo. Pero no, amigo bicho colorado. ¿Nunca oyó decir, todo cabe en un jarrito? Y si todo cabe en un jarrito, mucho más en este barco muy pirata, hecho con el papel más fuerte. Mmm... Yo no quiero molestar ni ser cargosa. Pero también quisiera correr mundo. Dijo la hormiga negra. ¿Me dejarán subir? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Gritó desde lejos la pequeña langosta. ¡Vamos a correr el mundo! De repente nos dieron unas ganas locas de conocer tierras lejanas y saber cuáles son las tres cosas por las que vale la pena vivir. Dijo la pulga. Y justo en ese momento vimos pasar este enorme barco muy pirata. Siguió el piojo. No dudamos más. Y aquí vamos a la aventura. ¡También quiero ir yo! ¡También quiero ir! Se acercó corriendo y gritando el ratoncito gris. Ay, 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 dijo la pulga. Me parece que usted no va a entrar. Amigo ratón, ¿por qué es más grande que el barco? Ay, pero me gustaría tanto que pudiese viajar con nosotros. Mmm, tiene que haber alguna solución. Tiene que haber alguna solución, dijo el piojo. Y me parece que ya sé. Ahí está un largo piolín. Tire una punta hacia aquí y la atamos en el barco. Y usted camina llevando la otra punta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dijo lleno de alegría. ¡Va a ser una hermosa manera de viajar juntos! Y el ratoncito gris caminó piolín en pata por el borde de piedra que costeaba ese río salvaje. El barco, lleno de pasajeros y el ratón desde la orilla siguieron viaje cantando canciones de piratas y buscando descubrir las tres razones por las que vale la pena vivir. A veces, el ratoncito iba un poco más atrás. A veces, más adelante. Y el barco le iba dando pequeños tirones. O él le daba pequeños tirones al barco. Así sentía que también que también estaba navegando. ¡Ay! Pero no todas fueron flores en el camino. Apenas habían doblado un recodo se encontraron con tres cucarachas que les cortaban el paso. ¡Ay, ay, ay, ay! Dijo la pulga. Son los enemigos más malos del mundo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gritaron las tres cucarachas. ¡Somos las cucarachas más malas del mundo! ¡Claro que sí! Y por aquí nadie puede pasar. Bueno, pueden pasar si pagan una moneda de oro. ¿Una moneda de oro? Dijo el piojo. ¿Y de dónde vamos a sacar una moneda de oro? ¡Eso es problema de ustedes! También puede ser una moneda de plata. ¡Pero tampoco tenemos! Dijo la pulga. ¡Oh! Pero podemos pagarle con un cuento. ¿Un cuento? ¿Qué es eso? ¡A mí no me vengan con el cuento de un cuento! Lo único que nos interesa son las monedas de oro o de plata. Entonces tendremos que pelear. Dijo el bicho colorado. ¡Y les vamos a pasar por encima y les vamos a pisar la cabeza y les vamos a pisar la panza y les vamos a pisar las patas. ¿Quién nos va a pisar la panza? ¡Primero yo! Dijo la pulga. ¡Segundo yo! Dijo el piojo. ¡Después yo! Dijo la vaquita de San Antonio. ¡Y al final yo les pisaré las patas! Dijo el ratoncito apareciendo después de doblar la esquina. ¡Ay, ay, ay, ay! Dijeron las tres cucarachas. ¡Mejor nos vamos! Y corrieron y corrieron y corrieron hasta perderse de vista. y el barco muy pirata siguió navegando. Todos los pasajeros la pulga el piojo el bicho colorado la vaquita de San Antonio el cascarudo la pequeña langosta verde la hormiga roja y la hormiga negra y a un costado el ratoncito. Corrieron el mundo conocieron las cosas más raras vivieron aventuras insólitas algunas hermosas ¡Ah! y otras peligrosas pero también hermosas y encontraron las tres razones para vivir pero para algunos fueron cuatro y para otros siete tuvieron miedo rieron y cantaron cruzaron mares y montañas bosques y desiertos fríos y calores lluvias y sequías y al final ¡La flauta! avisó a los gritos la pulga ¡Estamos por caer en las cataratas más grandes del mundo! ¡Ay no más! ¡Un paso más adelante! El abismo profundo que parecía una alcantarilla los amenazaba pero no cayeron desde la orilla el ratoncito se plantó tirando de la cuerda y el barco se detuvo justo justo al borde de la caída ¡No pierdan tiempo! gritó el ratoncito ¡Crucen por la soga hasta la orilla! Primero la pulga después el cascarudo después la hormiga colorada y la hormiga negra fueron cruzando haciendo equilibrio sobre la cuerda ¡Yo también quiero cruzar así! dijo la vaquita de San Antonio ¡Podrías ir volando! dijo el piejo mientras comenzaba a balancearse en la cuerda ¡Podría! pero le faltaría un poco de emoción al final cruzaron todos el ratoncito soltó la cuerda y el barco se hundió en el abismo ¡Ahora! tendremos que volver caminando dijo la pulga pero fue la aventura más hermosa del mundo la pulga primero después el piojo el bicho colorado la hormiga negra el cascarudo la vaquita de San Antonio la pequeña langosta verde la hormiga colorada y el ratoncito cuidando la retaguardia volvieron a su casa cantando a todo cantar la canción del barco muy pirata y colorín colorete este hermoso cuento se fue en un cohete fin ¿Cómo les pareció este cuento? esperamos que lo hayan disfrutado recuerda compartirlo y si quieres adquirirlo puedes encontrar el enlace en la descripción del cuento nos vemos hasta la próxima chao chao chau chau